¡Hola! Soy Edu, ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal estáis? Y por fin me han llegado las vacaciones de Navidad O por al menos, por algunos, ya han llegado las vacaciones de Navidad Estamos... Hoy ha sido el día de la lotería Algunos están saltando alegría, otros no La gran mayoría no, porque no ha tocado Y los otros yo creo que son actores ¿Qué pasa? Que yo sospecho... No lo sacan de año en año Pero sí cada X año sacan a los mismos Diciendo ¡Oh! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado esto! ¡Me ha tocado! Porque es que, no sé, me da la sensación de que son actores Que los contrata el gobierno para decir ¡Mira, oye, que toca! ¿Eh? Porque si no, no lo entiendo Bueno, pues no, chicos Que este vídeo es para... Para... Comentar Comentar Ya sabéis que estos días he estado muy fastidiado del brazo Sigo yendo a rehabilitación Mañana me toca otra vez rehabilitación Y me dejan el brazo destrozado Eso quiere decir que he estado estos días en el canal Yo no he publicado nada Cristina apenas ha publicado cosas Y lo que se ha publicado son vídeos de directos Que los hemos cogido Los hemos hecho trocitos Que eran directos que hemos hecho en Twitch Que también estos días hemos hecho poquito Poquito en Twitch ¿Vale? Yo creo que va siendo hora de volver De hecho, ahora mismo Tengo por aquí Un lío De... O sea... Tengo por aquí líos de ordenadores Porque estoy cambiando las cosas de sitio Estoy cambiando lo que es Los ordenadores de grabación Y demás La croma que está por aquí también Estoy cambiando las cosas de sitio Todavía me queda la mitad He montado una mitad Me queda la otra mitad Que es lo más complicado Que son ponerlos Uno, dos Tres ordenadores Me quedan dos pantallas por poner Ya he puesto otras dos Tres pantallas me quedan por poner Y... Bueno, pues eso Que me queda todavía mucho ¿De acuerdo? La verdad que... Que todavía me... Es un trabajo de más Con el tema del brazo Pues me cuesta Me cuesta Pero bueno Que ya estamos aquí Y ya estamos... Voy a volver ahora al canal Tengo muchas cosas Muchos me preguntáis Que si voy a retomar la serie De Galaxy en japonés Pues sí Lo voy a tomar en japonés Porque ya sabéis que en español No puedo Por temas de legalidad En japonés La voy a retomar También tengo ahí Que retomar la serie de Jokais Que tenía ahí Voy a retomar muchas cosas Y demás También estoy subiendo La Cyberpunk Y me estoy pasándolo genial Con el juego Y nada chicos Pues eso Que por un lado Quiero deciros Que vuelvo Que ya vuelvo Que voy a meter Quiero muchas ganas Y ahora a partir de ya De en cuanto De estar justamente De navidades Edu vuelve A casa A casa Vuelve Vuelve por navidad Ya que no nos dejan volver Por el tema del COVID Pues yo vuelvo Pero este vídeo Principalmente no era para eso Era para comentar que Que ya tenemos 37 paquetes Y hay varias cartas Paquetes, cartas Y hay varias que están en camino Comentar que mañana Supuestamente tenemos que montar El árbol El árbol día 23 Pero Estábamos pensando En montarlo el día 24 Queremos saber vuestra opinión Hemos puesto una encuesta En Twitter Vamos a poner una encuesta Seguramente En En la sección de comunidad Del canal Es una sección Donde podéis escribir Ahí Ponemos mensajes Podéis escribir Os recomiendo Que la miréis De vez en cuando Y vamos a poner también Una encuesta allí ¿En qué es la encuesta? ¿Qué es para saber? Pues bueno ¿Qué os gustaría Que vosotros Que hiciéramos Cuando montaríamos El árbol En directo Con vuestros Adornos A ver En principio Sería el 23 Pero Hemos pensado Que si dejáramos Al 24 A las 4 de la tarde Ya El mismo día Al 24 Podríamos montarlo Cristina estaría descansada Porque el día 23 Trabaja Cristina estaría descansada Porque no trabaja Y además Daríamos tiempo A esas cartas Que todavía están Todavía están Pendientes de llegar Que faltan ya poquito Algunos nos han avisado Que ya están en correos En el apartado de correos Esperándonos Esas cartas Que están a punto de llegar Pues les daría tiempo A que llegaran ¿Por qué? Porque aunque llegaran Más tarde Y las pusiéramos En el árbol Las pusiéramos En el árbol Pues Yo creo Que Es mejor Que estén Que el día del árbol En directo Que estén Y demás Así que Si lo dejáramos Al 24 Pues Tendríamos la oportunidad De De Bueno pues Darles esa oportunidad De que estén ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer Una pequeña encuesta A ver que os parece Si cogemos Y nos ponemos 24 O 23 Yo creo que Para mí Creo que sería mejor El 24 Sobre las 4 de la tarde En directo Cogiéramos Y montáramos el árbol Porque así daríamos Más tiempo esas cartas Yo creo que ya que se han mandado Pues yo creo que Sería lo mejor Aunque luego Aunque lleguen más tarde Se van a poner el árbol Sí Pero no es lo mismo No es lo mismo Yo creo que sí Pero vosotros Queremos saber vuestra opinión Así que chicos Va a haber una encuesta Por favor Ir a Si queréis Si perderéis nada Un segundito de vuestra vida Le dais a Una opción O otra Estará en la Pestaña de comunidad Al canal Yo, yo, yo ¿Tú qué qué? Yo quiero decir algo Bueno, espérate Que antes de despedirme Se va a decir algo Algo Camelia Pues nada chicos Este vídeo es para avisaros de eso Haceremos la encuesta También deciros que ya vuelvo Y Con mis antiguas series Y con nuevas series Que tengo ahí pensadas Y nada Por favor Miradlo de la encuesta ¿Vale? Mañana Si no El 23 o 24 Lo de montaje el árbol Os esperamos en directo ¿Eh? Nos lo vamos a pasar genial De verdad Que es como todos los años En el especial Y ahora os dejo con Camelia Que quiere decir algo Yo, yo Quiero decir algo ¿Qué vas a decir? ¿Feliz? 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 Sí A ver ¿Qué vas a decirle? Yo Quiero salir desnuda Que no No Que sí Que les den por culo A la Navidad Que yo lo que quiero Es salir desnuda No, no, no Mejor corto No me cortes Bueno, pues eso Yo pensé que iba a decir Feliz Navidad Y todo eso Pues no Que lo que quiere Es salir desnuda En YouTube Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós